Dime, que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene A búscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que verá Tumbala, 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 tumbala Esa lo que verá Tumbala, tumbala, tumbala Supero la hipoteca de lo tuyo, que tú la estés pasando malo, esos problemas tuyos. Tú pensabas que lo mío era tuyo, y tú saliendo de noche como cucuyo, eh. Tanto bobo que te daba, y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobra pila de nalda, con tu tamalda, con tu tamadu y barca. Dime, que es lo que tú quieres, si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, abúscate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa es lo que era. Tumbala, 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 tumbala. Esa es lo que era. Tumbala, 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 tumbala. No te quilles, porque tengo dos mujeres en cama. Una que me quiere, otra que me ama. Por lo que tú digas que me llaman, digas por fama. Los cuentos no se acaban, yo soy el pequeño lama. Tumbala, 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 esto a mí no me va a controlar. Tumbala, 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 ojalá, ojalá, esto a mí no me va a controlar. Tumbala, tumbala, ojalá, 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 esto a mí no me va a controlar. Dime, que lo que tú quieres, si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, a búscate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa logera, tumbala, tumbala, tumbala. Se viró la torta, ahora. La corona la tengo yo, es que habla conmigo, es que hablar conmigo. Chimbala de este lado, B1 produciendo, el productor de oro, BVNC, LNL, la para récord, la que controla Chimbala de este lado, Melvin Flo, Alberto Peralta, andado, manito de gente, Lindo, tan frío también.